Los habitantes de la ciudad de Aguascalientes se sienten más inseguros. De acuerdo con la encuesta de percepción de inseguridad del Inegi, de diciembre del 2021 a marzo del 2022, de acuerdo con la encuesta de percepción de inseguridad del Inegi, de diciembre del 2021 a marzo del 2022, creció un 1.8% al pasar de 45.8% a 47.6%. No obstante, con respecto al mes de marzo del año anterior, se registró una disminución de 0.7%. A nivel nacional, los sitios que representan mayor percepción de inseguridad para los habitantes son los cajeros automáticos en la vía pública, el transporte público, banco, calles que habitualmente usan, carreteras, mercados, parque o centro recreativo, centro comercial, automóvil, trabajo, casa y escuela. La escuela registró el mayor incremento en cuanto a la percepción de inseguridad de diciembre del 2021 a marzo del 2022, con un aumento de 2.5%. A nivel nacional, la percepción de inseguridad también registró un incremento de diciembre del 2021 a marzo del 2022 de 0.4% al pasar de 65.8% a 66.2%. En marzo, las entidades con mayor número de personas que consideran que vivir en su ciudad es inseguro son Fresnillo, Ciudad Obregón, Zacatecas, Cuautitlanizcali, Irapuato y Guadalajara. Mientras que las ciudades donde la percepción de inseguridad es menor son San Pedro Garza García, Tampico, Piedras Negras, Mérida, Saltillo y Benito Juárez. Con edición de Betty Torres, Fernanda Granados, Quiero Noticias.